Tras comprobar que su bol de comida está a un tercio de su capacidad total y que por lo tanto se agotará por completo para siempre, un gato ha asumido que morirá de hambre. El calvario de Sauron, este gato de dos años, residente en Barcelona, ha empezado a las once y media de la mañana. En ese momento se ha acercado al bol de comida y al ver que no quedaba suficiente para el resto de su vida, ha entendido que iba a morir completamente desnutrido. Consciente de su inevitable final, el animal se ha sentado a esperar la muerte, imaginando su cadáver totalmente demacrado. A las doce y cuarto, en un arrebato, ha devorado sus últimas provisiones, arrepintiéndose de ello al instante. Una hora más tarde, en un último intento para obtener nutrientes, ha vomitado todo el contenido de su estómago en la alfombra y se lo ha comido de nuevo. Diversos gatos analistas han confirmado que Sauron tiene escasas posibilidades de sobrevivir. H Да. H Sílvan 3 H placing H